¿Qué es el príncipe Carlos? ¿Qué es el príncipe Carlos? No hay ninguna sugerencia de que los pagos fueran ilegales. Sin embargo, el príncipe de Gales siempre ha sostenido que nunca participó personalmente en los detalles de la recaudación de fondos para sus organizaciones benéficas. Clarence House dijo que las donaciones del jeque se pasaron de inmediato a una de las organizaciones benéficas del príncipe y se siguieron todos los procesos correctos. El controvertido jeque admitió previamente que bajo su gobierno Qatar tal vez financió la rama asiria de Al Qaeda sin su conocimiento. Pero la nueva revelación podría poner en peligro la sucesión del futuro rey al trono, afirmó el comentarista real Tom Bower. Bower, que está trabajando en una biografía de Meghan Markle, dijo que la revelación ha expuesto el poco juicio de Charles, escribiendo para el mail, dijo, Lo que es mucho más dañino es que su conducta genera preocupaciones más amplias. No es exagerado decir que su sucesión al trono podría estar en peligro. No hay duda de que el éxito futuro de la monarquía se basa en su probidad. Cualquier sospecha de dinero en efectivo por favores que involucren al príncipe Carlos y sus organizaciones benéficas. No hay duda de que el éxito futuro de la monarquía se basa en peligro. No hay duda de que el éxito futuro de la monarquía se basa en peligro. No hay duda de que el esxito futuro de la monarquía se basa en peligro. No hay duda de que el éxito futuro de la monarquía se basa en peligro. ¡Gracias!